Esta noticia es presentada por Chipas Quesito. Nos encontramos en el distrito de Camboretá, en inmediaciones del barrio San Francisco, donde lamentablemente el propietario de un gimnasio fue víctima de malvivientes que llegaron aparentemente a bordo de un biciclo, violentaron el acceso principal, cortaron un candado, rompieron la puerta de Blindex e ingresaron a agurtar. Lamentable los hechos de inseguridad que se vienen registrando y también aparentemente no habría sido él la única víctima de estos malvivientes que presuntamente hicieron un recorrido por la zona realizando hechos delictivos. Vamos a hacer un repaso por lo que aparentemente sucedió. Hay imágenes del circuito cerrado que también van a poder ir observando. Vamos a hablar con Francisco Cardoso, quien es la víctima, y nos va a comentar qué fue lo que habría sucedido. ¿Qué tal, Francisco? Buen día, si se puede decir. Buen día. ¿Qué tal? Buen día y saludos para toda la teleaudiencia. Primeramente, muchísimas gracias por venir. Y sí, como vos decís, es lamentable este hecho. Nosotros que nos esforzamos todos los días, ¿verdad?, para tratar de salir adelante y justo viene y te pasa esto, ¿verdad? Justamente estamos... nos mudamos a un local más grande para darle mayor comodidad a todos los clientes. Estamos en pleno proceso de armaje, todo. Y venir y te encontrar con esto choca un poco. Por más que no es mucho lo que llevaron, pero solo el simple hecho, ¿verdad?, que me hayan perjudicado, duele un poco. ¿Hace cuánto que estás acá en este local? Y en este local va a ser 15 días que estamos haciendo las remodelaciones. Estamos trabajando, ¿verdad? Y estamos tratando para abrir para el 1 de abril. Estamos haciendo todo lo posible para terminar. En lo que pudiste observar en las imágenes del circuito cerrado, ¿cómo fue el hecho? Y lo que pudimos observar, porque estuve pidiendo varios circuitos cerrados de la zona, lo que ellos hacen primero es pasan con una moto, con una moto. Tienen una persona que, como se dice, manguea primero, o sea, vigila el lugar primero para ver si es seguro para entrar. Y después vienen. Una vez que vienen, si pueden ver ahí en el video, lo primero que hacen es, mira, mira. Después traen una tenaza grande que es para cortar el candado, rompen el candado, llevan el candado, o sea, para no dejar, esperan, miran si no hay nadie, y ahí empiezan a forcejar el blinde. ¿Con una pata de cabra, por ejemplo? Con una pata de cabra, yo me imagino que a veces, ¿verdad? Justo el blinde tiene tres cerraduras. Si tenía uno solo, yo creo que iba a poder abrir sin romper. Pero como yo le pongo los tres, encima, arriba, otra vez, tiene doble cerradura, entonces al forcejar hizo palanca y ahí explota el blinde. ¿Ingresan y qué sucede? Lo primero que ven fue una hidrolavadura que estaba acá, que era prestado, me prestaron a unos amigos para poder lavar unas cosas, y yo en un parlante de discoteca de la marca VLC, la que yo uso acá en el imágenes. Y eso fue lo primero que ellos ven y lo primero que llevan, y ahí en la imagen pueden ver que el muchacho que estaba en la moto, viene y la apura para que se vayan. Yo creería que el que está ahí metido más es el muchacho en la moto. Ya le ubicamos ya al que entró acá, pero estamos buscando más vista para ver si le encontramos al muchacho el que maneja, porque probablemente el que está manejando está muy bien vestido, o sea que no es una persona que anda por la calle, como se dice. ¿Se enteraste que es posible que hayan perpetrado otros hechos delictivos previos a llegar acá? Sí, como yo hice mucho ruido, empecé a divulgar por las redes sociales, también me escribieron amigos que estaban en los canales y pudimos divulgar un poco. Se acercaron a mí y me escribieron personas que fueron víctimas ese mismo día. Acá a 6 cuadras hay un señor que tiene un camión, le robaron las dos baterías de su camión, y acá en la avenida Irrazada, en frente de Chacomer, las mismas personas también entraron a robar un local comercial. ¿Radicaste la denuncia en la comisaría? ¿Qué te dijeron los uniformes? Y me fui a hacer mi denuncia en la comisaría, ¿verdad? Y tomaron todo normal la denuncia, como corresponde, pero hasta ahora todavía no veo ningún accionario. O sea, yo, como se dice, simple civil, pude llegar a ellos y no puede ser que ellos no puedan. En eso que yo me fui preguntando, preguntando, la gente me fue diciendo, y ahora, por ejemplo, ya le tenemos ya localizado a uno de ellos. La estamos viendo ahí, estoy tratando de mover gente de que me puedan ayudar para ir a ver ahí, para tratar de recuperar mis cosas. Bueno, en el pedido de mayor presencia policial, de seguridad aquí en la zona, seguro. Y sí sería bueno eso, ¿verdad? Sería bueno que los policiales pongan un poco las pilas, ¿verdad? Porque es muy... Te sentí muy atado a todo porque ni una semana no hace... O sea, hace 15 días que le robaron a un amigo, tiene un negocio comercial también acá, cerca de Cambichola de Eventos. Y quiere decir que están nomás por acá. Están nomás por acá. Hace poco le robaron allá a una señora que estaba enfrente del polideportivo. Y toda esta zona. Entonces, creería yo que la policía tenía que poner un poquito más de mano dura por acá. Le tenemos a los lindes también, yo por final, le veo ahí. Y así, como te digo, uno se siente impotente. También no podemos tampoco actuar por mano propia porque al final somos nosotros a través de lo que salimos mal. Gracias, Marcelo. Las palabras que nos comenta cómo fue más o menos la situación, todo lo que sucedió, lamentable realmente cómo se fue dando y que los malvivientes sigan llegando aquí a este lugar. Un poco más distendido, quiero preguntarte, Francisco, vos sos peleador, sos profesor de artes marciales, ¿no? Sí, yo soy competidor. Hace 20 días a Remi Cinturón Negro, soy peleador activo, competidor. Y ahora estamos armando algo también acá para que la gente se vaya sumando. Yo creo que es bueno que la gente haga un poco de artes marciales para la defensa personal. Como ya saben, ahora estamos en full con eso. Bueno, si llegas a ver el paradero de las víctimas, seguro vas a dialogar con ellos. Sí, obviamente vamos a tener un pequeño diálogo informal. Y después vamos a hacer algo. Gracias, Francisco. Las palabras de Francisco Cardoso que bien nos comentaba cómo es esta situación, ya un poco más distendido también. Nos comenta un poco de él, el profesor de artes marciales que, bueno, trabaja hace poco, abrió un gimnasio muy lindo aquí en el lugar y lamentablemente pocos días pasaron y ya es víctima de estos malvivientes que están aquí en la zona. Ojalá pueda andar con el paradero de estos sujetos y ponerlos a disposición de la justicia. Gracias. 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 Gracias.